¿Qué le parece todas las cositas que le escribí allí? Bien bonito, yo a usted ya le iba dicho de que usted sí escribe bien bonito, ¿verdad? Esto es lo que más me gusta de la parte que se me inspiró en el cerebro, la que dice, esta que dice, como tú ninguna brillas tanto como la luna. Está bien bonita, es que usted todo le está casi como su rima, ¿verdad? Sí, pues, y es que yo, ¿cómo no me voy a inspirar en semejante mujerón? Y más que, pues, si va a ser la mujer de mi vida para toda la vida hasta que yo me muera, ¿cómo no voy a inspirarme en una mujercita así de hermosa como es usted? Gracias, y hablando de eso, a mí como que sí me tiene con, ¿cómo le quisiera decir? Así como ilusionada lo de la boda. Ah, pues sí, sí, ya vamos a ver si invitamos a la gente también, porque yo quisiera que toda la gente del pueblo fuera a ver ese magno evento que vamos a tener y que presencien nuestro amor, nuestro gran sentimiento. Pero igual nosotros tenemos que ver a quién invitamos, porque acuérdese, como estamos ahorita algo cortos de piso, no podemos estar invitando a bastante gente. Pues sí, eso no importa, aunque sea un coche, matamos y le damos de comer a la gente. Si la cosa es que llegue la gente allí, y yo voy a hacer todo lo posible, voy a trabajar duro para que tengamos el pistillo allí para la boda. Entonces, ¿cree que sí le invito también a unas tías lejanas? Sí, hombre, que vengan y que vengan a presenciar todito lo lindo que yo siento por usted. Y mira, más que siempre que venimos por aquí, siempre nos lo encontramos aquí, y a mí me da como una cierta cólera, que siempre que venimos nos lo encontramos ahí, mira, hay solo que se abrazan, que solo son amor. Y a mí como me da como unos ciertos celos, ¿verdad? Pero no los puedo demostrar porque me han ganado de agarrar un palo y dejárselo ir en la cabeza de la lidia. Y agarrarla del pelo, va. Sí, a traerme la arrastrada, pero como no puedo, pero algún día voy a poder porque yo sé que él va a ser mío, porque mira, a mí, ¿sabe de cuánto me gusta? ¿De cuánto le gusta a usted? Yo ya no me acuerdo, pero fue hace bastante tiempo. De todo, se lo olvide, papá. Como un año y medio quizás, pero como ya andaba con ella, entonces yo ya no le pude caer, pero yo no me voy a dar por vencido, porque yo voy a hacer que él sea mío y siempre se lo voy a quitar a ella, porque no tiene que estar con ella. Pero ella tiene bastante, va a andar junto, papá. Sí, pero eso no importa que tengan bastante tiempo, no pueden andar hasta cinco años, que eso no importa, que el amor se les puede quitar de una vez. Y mire, allá viene, cuando ella pase por aquí, yo después voy a ver si le voy a caer a él allí y voy a ver si me le digo algo, porque mire, yo, yo me le quiero así como declarar, pero a mí a veces me pongo nerviosa. Ahí nos vemos. ¿Que le vaya bien? Ojalá se caiga, se quiebre los dientes. Pero tal vez se logra embobar al muchacho usted. Ya voy a venir yo, ahí me espera, y se ve que viene mi mamá y la detiene por ahí. Yo la voy a entretener ahí. ¿Qué pasó? No, es que yo como lo veo aquí solito, dije yo en esta gran soledad, sí, ¿verdad? Entonces yo dije, le voy a ir a hablar, porque no vaya a ser que, pues sí, se sienta así a solo y no sé si necesite alguna su compañía, porque mire, yo no sé si aquí le han comentado y que es bastante como peligroso, entonces hay veces que la gente se aprovecha de eso, entonces yo dije, ya si nos ven a nosotros dos así ya no nos van a decir nada, entonces yo por eso decidí venirme para acá. Ah, qué bueno, mire, pero si fuera muy peligroso, pues no anduviera usted por aquí, por estos lados también. No, sí, es que por ahí me estaban haciendo compañía, pero yo como soy buena gente, entonces yo dije, y aparte que como yo ya tenía día de no verlo, entonces yo dije, yo le voy a hacer así como una compañía, dije yo, ¿por qué? Yo lo agradezco. Así más de cerca porque casi siempre lo miro, pero solo así de lejito. Y a mí como cuando yo lo miro a usted a mí, a mí se me alegran los días. No sabes, si yo lo veo una vez por semana a usted, yo paso toda esa semana bien contenta. Ah, de veras, yo sé por qué. Es que mire, no sé si a usted ya le han dicho que usted es bien bonito. Muchas gracias, a favor, que me hace pues, pero... Y a mí como que algo un poquito así va como que, como que me llama la atención, entonces yo... Lidia, le voy a hacer a Lidia. Pobrecita, le voy a dar la espalda a ella, pero ella siempre quiere esto. Lidia. Lidia, espéreme. ¿Qué le pasa? Yo tengo algo que contarle a usted. Mire que está corriendo, me ha venido detrás suyo porque, pues, me da miedo no alcanzarla para no contarle esto. ¿Pero y qué me va a contar? Que allá está la Florencia. Con Julio, allá está. Y están bien topaditos, ahí bien amistosos se ven. A mí se me hace raro, por eso le vine a contar a usted para que se dé cuenta de todo esto. Pero tal vez solo platicando están, no hay nada de qué preocupar. No, ya tienen bastante, está platicando allí. Yo los vi de, y me estuve un ratito también. Pero, ¿estás segura de lo que me está diciendo? Sí, bien segura estoy yo, porque yo los vi y yo los conozco. ¿Dónde dice que es que están? Allá por aquel, donde se están las parejas juntas, a veces en el palo. Sí, adiós. Ah, entonces, feliz cumpleaños, hay que seguir cumpliendo muchos años más. Ahí, pues, atrás. Ah, ¿qué tal, cómo está? Bien. Yo solo venía a decirle que, porque es que me esté evadiendo ya, ya ratito que no quiere verme, no sé qué es lo que pasa. Le mandé avisar también, con Juanito, que si, si podía, pues, venir yo aquí a su casa, y no, dice que le dijo que no, que no podía, entonces mejor me vine. Yo no sé qué es lo que le está pasando. Usted ya debería de saber lo que, lo que es que me está pasando a mí. Pero, ¿y qué debo de saber, pues? Si, si de un rato para acá usted se ha venido portando bien extraña, como que si yo hubiera hecho algo. Y de verdad que es tan sinvergüenza que no me va a decir las cosas como son. ¿Y sinvergüenza por qué? Pues si yo no le echo nada a usted. Porque usted... ¿O acaso usted ya no me quiere o qué? Pues, yo sí lo quiero por eso es que estoy así, porque a mí me duele lo que usted anda haciendo ahí en la calle con todas las mujeres que se encuentran. ¿Cómo va a ser eso que me viene a decir esas cosas a usted a mí? Si usted sabe que yo no ando haciendo esa tontería, si yo a usted la quiero retiarto. ¿Usted cree que yo no lo vi de ahí abrazándose con la Florencia? ¿Usted qué piensa? ¿Que yo a usted no lo quiero? ¿Que cuando yo viera eso no me iba a doler o qué? Pues si allí solo es un malentendido. ¿Qué es malentendido? Así dicen todos los hombres cuando uno ya los cacha en la movida, ¿verdad? Mire, por favor, no sea así. Yo le juro por todo lo que usted quiera que yo no le echo nada, nada malo a usted. Es más, yo solo me estaba dando un abrazo porque es mi cumpleaños. No, no, no. Si ahorita qué va a decir, ¿verdad? Y acaso, no era el cumpleaños mío. No había sido el cumpleaños mío y ella no me había dado el abrazo. Me dijo y me dio un abrazo. Y aparte de eso, que según que me estaba diciendo cosas yo le dije que por favor no fuera así. Porque yo tenía mi novia y que yo la respetaba mucho y que nos íbamos a casar y que íbamos a tener un montón de bichitos. Eso le estaba diciendo yo a ella. Hasta después me pidió una disculpa porque según que me estaba diciendo cosas, también algo así como que insinuándose. Pero no son así las cosas como usted dice. Y si quiere, yo le voy a traer a esa mujercita para que le aclare bien las cosas. No, pues si ahorita usted qué va a decir, ¿verdad? Si ahorita me va a inventar. Voy a regresar, puede que voy a regresar. Porque vaya que quiere. Porque vaya que como son las cosas, ve. Ella se lo ha dicho clarito. No creo que me entienda. Pues sí, yo fui sincera con usted Que a mí él, pues sí me gusta Bastante, ¿verdad? Pero él ya me dejó claro Que a quien ama es a usted Y usted tampoco deje de andar así como De celosa, porque me quedó más que claro Que siempre usted la ama y la Respeta, así que no sea bobita y andarlo Celando de esa manera, porque Tiene que confiar en él, porque ahí te mostró Que está plenamente enamorado De usted. Pues bella, ve Pero yo cómo iba a saber de que De que así un abrazo de amigo le estaba dando Pues si no cree en mí Yo ya me voy a ir Ahí arreglen las cosas entre ustedes, ahí nos vemos Vaya, pues gracias por quitarle la venda De los ojos a esta mujer Que anda pensando cosas malas, ¿qué no cree en mí entonces? Como no le digo las cosas yo Discúlpame, yo ya no voy a volver A desconfiar de usted, oiga Que más le vale, oiga, que yo Sí la quiero retear tú Y espero que de verdad me perdone Pues sí, cómo no voy a perdonarla yo Mamacita, si usted es la más linda del mundo Yo la quiero mucho Gracias por ver el video